Bienvenido a un nuevo capítulo de Carreteando. Si recuerdas, anteriormente conocimos Nueva York. Y regresamos a despedirnos de nuestros amigos en Baltimore. Muchas gracias, Ruth y Alberto. Son unas excelentes personas. Nos llevamos de Baltimore una muy rica receta de una sopa peruana que... Gracias, Ruth. Gracias, infinitas. Gracias por todo. A pesar de estar algo triste, pues tuvimos que tomar camino nuevamente y nos fuimos rumbo al estado de Ohio, yendo directamente a Cleveland. Acompáñanos a descubrir esta sorpresa con la que nos encontramos en el camino. Acompáñanos a cumplir un sueño. ¡A bordo de Lola! ¡Por América! ¡Bienvenidos a... ¡Carreteando! ¡Tequila! ¡Tequila! qué encontramos nieve vamos encontrando las la primera nieve de todo el camino desde que salimos muy contento nosotros también es poca la nieve pero ya empezamos a ver nieve es genial es algo que leo y yo nunca habíamos visto ahora esperamos a ver si con suerte nos toca alguna nevada pero espero que no sea una helada porque somos muy friolentes seguimos avanzando el clima está muy frío y hay demasiada neblina no se ve nada para adelante ya llegamos a donde hay más miedo y ahora sí miren de este lado tuvimos que parar para bajar hacer unas fotos y después continuar porque hay mucha neblina y ya no es tan temprano hay que buscar dónde vamos a pasar la noche y vean este bello lugar al que nos trajo no cabe duda que lo que no tiene costo es lo mejor de la vida que no tiene costo es lo mejor de la vida fantástico e inesperado el haber conocido la nieve pero bueno tuvimos que avanzar así es que nos dirigimos al estado de ohio vamos llegando a Cleveland y ahora vamos a recorrer un poco de la ciudad nos encontramos ahorita en memorial plaza en honor a todos los veteranos de guerra vamos a ir descubriendo poco a poco de esta nueva ciudad por acá tenemos el estadio first energy estadio y del otro lado tenemos el lago y bueno este incluso se alcanzan a ver dos tonalidades de agua y justamente la mitad de este lago hacia acá pertenece a estados unidos y la otra mitad ya es canadá literalmente estamos en frente de canadá en este momento nos encontramos en pública square y este es uno de los monumentos más impactantes de la guerra civil estamos con el sello de goma más grande de todo el mundo vean la dimensión de este de esta obra de arte gigantesca para que para eso está aquí nuestro modelo leonardo para que vean el tamaño del sello de goma increíble está genial el mensaje queda sería increíble que a cualquier lugar que fueras pudieras ir libremente sin tener tantas complicaciones bueno nos encontramos ahora en el parque boinovich vamos a dar una pequeña vuelta está chispeando un poco bueno pero está padre porque está junto al agua y aquí está una embarcación bien grande que les voy a mostrar justo ahora y bueno este pequeño cuadro que ven aquí es el parque realmente es un parque muy pequeño está muy a gusto para venir a correr aunque sea vueltas en círculo vean el tamaño de la cadena que rodea esto, vean mi mano vean la cadena no sé si se alcancen a ver ahí, 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 ahí hay una cantidad grande de hay muchos peces sobre todo acá atrás, miren, así hay muchísimos, o sea, ya no los grabamos acá donde están las gaviotas hay muchos, 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 muchos peces incluso uno mediano estaba vivo lo regresamos al agua pero no sabemos por qué hay tanto pez aquí afuera porque nunca hemos visto que las gaviotas nada más lo sacan por sacarlos extraño evento pero ahí viene y adentro del agua hay muchísimos flotando muchos 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 miren aquí se ve uno acá hay otro, allá hay otro, allá hay otro, allá hay otro, 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 otro acá se ve más, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nada más en ese pedacito de ahí hay doce varios no tienen cabeza, supongo que ya se los comió una gaviota pero solo es curioso y extraño para nosotros si habrá algo en el agua que los esté matando o no sabemos bueno y ahora sí tenemos más de cerca el estadio Cleveland de pues del equipo de fútbol americano porque lo tenemos y bueno pues no sabíamos que había varios lugares para visitar la NASA nosotros fuimos en Houston pero de este lado también tenemos un un centro de visitas de la NASA que está por acá atrás todo eso de ahí que es el ah pues sí, NASA, NASA Gleam Visitor Center bienvenidos a 1890 a la Arcadia este es un hotel aquí de la cadena Hyatt inspirado en esos años y te transporta súper padre a esa época hay muchos restaurantes hay tiendas de arte y varios lugares que puedes visitar en realidad es un hotel pero pues es una de las atracciones de aquí de Cleveland la que puedes venir a visitar nos encontramos en Playhouse Square hay un candelabro tremendo está gigante es mucho más grande que Lola y aquí se realizan presentaciones de bueno como de arte o tipo performance en este escenario acabamos de ver cuatro venados que iban corriendo así como si nada como si fueran por su casa y se metieron atrás de una de ellas y rapidísimo los perdimos no alcancé a grabar pero bueno fue algo súper bonito vamos dando otra vueltecita a ver si lo volvemos a ver porque no se sabe y ahora sí ya voy con la cámara a la mano buenos días el día de hoy vámonos muy temprano porque acabamos de cambiar de decisión y en vez de seguir hacia Chicago vamos a regresar un poquito hacia las cataratas del Niágara vamos a ver cuánto tardamos en llegar y bueno conocer ese destino si es que primero hay que ir a cargar diésel vamos para allá y justo antes de las cataratas del Niágara se encuentra la ciudad de Búfalo que está dentro del estado de New York así es que decidimos primero conocer Búfalo ya que tiene mucho que dar y ven a ver esta probadita de Búfalo buenos días viajeros nos encontramos en el parque Delaware mejor conocido como como el Central Park de Búfalo esto es porque lo diseñó exactamente la misma persona que Central Park y tiene un tamaño inmensamente grande igual que Central Park el tamaño es de 350 acres y bueno tiene diferentes áreas, está el cementerio, está un campo de golf, el zoológico y bueno muchísimas cosas más vamos a recorrerlo y en este momento estamos pasando al lado del zoológico y de aquí se alcanza a ver un búfalo y del otro lado pasó corriendo una liebre, ahí va la liebre, está enfrente del búfalo es lo bueno de que haya bajaditas todo lo que vemos de aquel lado con carritos de golf es el campo y también acá tenemos un campo de béisbol bueno esto es apenas una cuarta parte o menos del parque vamos a seguir avanzando más ahora vamos a caminar un poco para encontrar el jardín japonés y poderlo recorrer en esta parte empieza el lago Chequen esto Tiene un... Está pequeño Pero tiene una vista hermosa Y después de ese puentecito Continúa el lago Y ya se hace enorme Entonces vamos para allá para conocerlo Nos encontramos otra vez con Lincoln Y miren qué buena vista tiene De este lado del jardín Bueno, del parque Tenemos una futura construcción Que bueno, está en proceso Bueno, como algo de gobierno importante O monumento Nos encontramos en la segunda parte O la continuación del laguito que vimos Bueno, este ya es mucho más grande Y también acá hay un área para comer Y por lo que estamos viendo También aquí está permitida la pesca El agua se la pasa brincando todo el tiempo Constante Los peces hay bastantes Entonces sí es una zona Para venir a pescar también En este momento nos encontramos Ahora en la parte donde está el cementerio Vamos a pasar toda la orilla Al parecer hay días que tú puedes entrar A hacer ejercicio y demás Porque es una especie de parque Pero realmente es un cementerio Con eso terminamos de recorrer el parque del agua Vamos ya sedientos y cansados Vamos a Lola Y vamos a movernos ahora hacia el centro Para descubrir más de búfalo Si te está gustando búfalo No puedes perderte el siguiente capítulo Donde vamos a mostrar más de este bello destino Así como la cereza del pastel Las cataratas del Niágara No olvides dejar tu like Para que YouTube nos pueda recomendar Suscríbete al canal si no lo has hecho Comparte este video Y no lo olvides Si quieres seguirnos en tiempo real Hay un pequeño espacio en YouTube Así que síguenos en redes sociales En Facebook como Carreteando En Instagram como Carreteando1 Y no lo olvides viajero ¡Nos vemos en la carretera! ¡Nos vemos en la carretera!